Tema número 3. Análisis matriz FODA. Bienvenidos nuevamente. En este tema continuaremos conversando acerca del análisis de la matriz FODA acorde a la propuesta de Ramírez Rojas que se establece un procedimiento que me permito mencionar a continuación. Partiendo de la identificación de los criterios de análisis, se puede analizar la matriz de manera cualitativa utilizando criterios de evaluación alto, medio o bajo, o de manera cuantitativa, asignando a cada criterio una ponderación de acuerdo a una escala establecida de 1 a 3, donde el 3 denota el nivel mayor de actuación, el 2 el nivel medio y el 1 el nivel más bajo. Para calcular el resultado se realiza el análisis por criterio. Se debe sumar horizontal o por renglón el total de números asignados a la lista de cada una de las variables, es decir, en cada indicador cuál sería el resultado total de las fortalezas, debilidades, entre otras. Obteniéndose así un total que expresado en porcentaje significa el 100% de la cantidad. A su vez, se deben calcular los porcentajes individuales de cada una de las variables por criterio. Esto se realiza dividiendo la suma de las ponderaciones de cada variable en su respectivo renglón horizontal, entre la suma total del renglón, es decir, lo que corresponde al 100%, como se muestra en la siguiente tabla. Aplicando una regla de 3 simple, se puede determinar que se requieren de manera urgente, generar estrategias para mitigar las amenazas y actuar sobre las debilidades. Para realizar el análisis global de la organización que incluye a todos los criterios, se debe hacer primero la suma por columna, hacia abajo, de todas las calificaciones asignadas a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que significa el gran total de cada una de ellas. Y acto seguido, realizar la suma horizontal de esos grandes totales que signifique en porcentaje también el 100%. Y para determinar la contribución individual de cada variable, éstas se deben dividir entre el gran total. Con los resultados numéricos y los porcentajes obtenidos, se aplican tanto para el análisis por criterios horizontal o para el análisis global suma vertical y luego horizontal. Las siguientes fórmulas para estimar los factores de optimización y riesgo de la organización y conocer así el balance estratégico. Una de las características más importantes es la relación que se establece en cada uno de los factores a fin de establecer la planeación estratégica que permita alcanzar los propósitos establecidos a corto, mediano y largo plazo. Según Parada Toralba, es importante revisar la relación de cada uno de los pares para generar la línea de acción de la siguiente manera. En este sentido, las posibles estrategias pueden ser de cuatro tipos diferentes. Estrategias fo u ofensivas o también denominadas pares de éxito, las cuales aprovechan tanto las fortalezas, que son las internas, como las oportunidades, que son las externas, para alcanzar nuestro objetivo. Estrategias fa o defensiva, pares de reacción, utilizan las fortalezas del centro para minimizar o contrarrestar las amenazas, que son las externas. Estrategias do o reorientación, pares de adaptación, pretenden superar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno. Estrategias da o de supervivencia, pares de riesgo, ante de las debilidades, que son las internas, y amenazas, externas, a las que se enfrenta el instituto. Es necesario optar por un cambio para superar ambas situaciones. La información presentada en el tema que estamos estudiando puede ampliarse revisando el enlace del video adjunto. Es muy importante tener en cuenta que de la evaluación consciente de la situación del instituto depende del éxito de la estrategia de intervención propuesta.